Ahí van a hablar los abonados. Morel iba acompañado de sus dos pequeños hijos y un sobrino y a poco de salir del entrenamiento en Villa Domínico, personal policial pretendió detener la marcha de su camioneta. Creyó que se trataba de ladrones, los esquivó y huyó. En su huida, chocó contra cinco autos, fue interceptado y detenido. Poco antes de las nueve de la noche, finalmente fue liberado. No estaba haciendo nada que justificase la intervención policial.